Bueno, viste que cuando hay días de lluvia, vos decís, ¿qué hago con los chicos? Yo no tengo chicos, pero el que tiene hijos... Nos preguntamos qué hacer con los chicos, dónde llevarlos, cómo entretenerlos. Realmente es complicado. Y hay una alternativa muy buena, que es la Feria del Libro. ¿Ah, sí? ¿Y qué podemos encontrar en la Feria del Libro? Y le vamos a preguntar a Pini, que está ahí. Pini, buen día, ¿cómo estás? Guille, Flor, muy buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, estamos aquí en el Domo del Centenario, bajo el marco de la Feria Iberoamericana del Libro, que se está llevando aquí, y se va a estar llevando a cabo hasta el día 23 de octubre. Como ustedes lo mencionaban, es un día de lluvia, día gris, y está especial, ¿eh? Como alternativa para venir a recorrer, nutrirse con la lectura, elegir algún libro, papá, mamá. Y en eso nos encontramos aquí con Laura Minio, que es representante de librería La Paz. Bueno, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Guillermo, Flor, te saludan. Contanos un poquito de las actividades. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? Un balance que puedas hacer respecto a estos días que están aquí en el Domo con la Feria del Libro. Hola, muy buenos días ahí al piso. ¿Cómo están? Tanto tiempo que no los veía. Bien, acá estamos transitando ya, pasando, llegando al fin de semana, con muchas actividades. Hoy esperamos una presencia fuerte, que es la doctora Seque, que es muy seguida, es la novedad, digamos, porque trata un tema de sexualidad que por ahí estaba en un tabú y ella lo saca a reflote. Así que eso yo creo que hoy a la tarde va a ser una gran convocatoria. Ya pasó Felipe Viña, ya pasó Darío Zeta, así que con esta autora esperamos una gran movida hoy a la tarde. Convoca mucho. Bien. Respecto a la movida y a la gente que se ha acercado estos días, muchas familias han venido a adquirir su libro. Sí, es así, porque a la mañana tenemos la visita de la escuela y entonces vienen con sus docentes y a la tarde ellos vuelven. Esa es la idea de que vengan a la mañana a la escuela para que a la tarde puedan volver con los padres a adquirir los libros que vieron durante la mañana y vienen las actividades, hay talleres de lectura, de distintas bibliotecas que vienen también a visitarnos. Respecto a lo que ofrece librería La Paz en el género literario... Bueno, la lluvia parece que le está... La lluvia parece... Sí, por supuesto. Bueno, pero pudimos descubrir un poquito también de lo que vamos a poder ver, de lo que vamos a observar, de los estanques se puede recorrer. Hay muchos libros que realmente dan para estos días lluviosos. Exactamente, hasta el 23. Volvemos. Pini, te escuchamos. ¿Hola? Sí, 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 nos estaba comentando, bueno, de las actividades de esta tarde. Bien, 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 ahí estamos retomando. Sí, a partir de las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde comienza la agenda que tiene que ver, bueno, Seba Ibarra va a estar llevando a cabo talleres a partir de las 2 de la tarde para que los papás puedan acercarse, talleres de RCP, primeros auxilios, educación sexual integral, baile para niños, niñas, para gente adulta. Ahora, quería retomar, quiero retomar contacto con Laura aquí, que nos estaba comentando de la oferta literaria que tienen en librería La Paz. Exactamente, bueno, le estaba recomendando nuestra banca tarot editorial, donde tratamos todo lo que es regional. Y bueno, lo que más se vende es cuento de terror para Franco y todo lo que tenga que ver con esa literatura, que ya pasó por la feria, pero vuelve el fin de semana, así que nos invitamos a todos que puedan continuar. Estamos de 9 de la noche, de 9 de la mañana a 10 de la noche, que es un gran horario para que todos puedan venir a esta feria. No hay excusa, Guille, Flor. Claramente tenemos el horario súper, súper disponible para aquellos que trabajan, que elijan un horario especial que les quede cómodo para venir en el día. Los escucho. Bueno, Pini, más allá de las actividades allí adentro, afuera hay otras complementarias, ¿no? Se puede incluso hasta ir a cenar ahí. Exacto, exacto, porque hay que reconocer que se está haciendo un gran trabajo, se está ofreciendo más que nada diferentes ofertas gastronómicas, están acompañando aquí la gastronomía regional, ya que el circo también que está presente todos los días, actividades culturales, ¿se puede venir a disfrutar de un show también por la tarde? Claro, eso es lo que complementa la feria, o sea, la gran variedad que tiene. O sea, uno viene a disfrutar una tarde en familia o a tomar unos mates, o sea, todo alrededor del domo hay actividades. O sea, no solamente acá sería el centro comercial, sino todo alrededor también hay el chaque, el circo, como decir, o sea, afuera también tenemos las carpas de la mulia, o sea, es muy amplio lo que se ofrece. Pueden venir a cambiar libros, pueden venir también a nutrirse, a capacitarse con RCP, primeros auxilios, educación sexual integral, la verdad que un gran trabajo, como vos decías, todo lo que es la parte de afuera, no solamente lo comercial. Exactamente, no solo lo comercial, también se brindan capacitaciones, talleres, intercambio de libros, o sea, es todo un combo que se ofrece desde los distintos ámbitos del gobierno y de la parte privada también. Esta es la tercera edición de la feria, ¿vos estuviste en las tres, Laura, o es la primera vez? No, no, sí, siempre participamos desde la librería acompañando a esta gran feria. Guille Flor, no lo piensen, no lo duden, esta tarde, esta noche, tienen horarios disponibles a lo largo de todo el día para venir a darse una vueltita por aquí. ¿Hay algún tipo de promoción en la adquisición de libros? ¿Hay alguna promoción que tenga librería La Paz específicamente para adquirir libros? Sí, nosotros contamos de ofertas de tres libros por 1.500 pesos, o sea que cada libro le queda en 500 pesos. Eso es una oferta que no se tienen que venir, sí o sí, a comprar. Un importante dato que acaba de tirar Laura, chicos. Es así. Increíble. Bueno, Pini, muchas gracias, volvemos con vos enseguida. Un placer, chicos, un abrazo, estamos en contacto, volvemos a estudios. Hasta luego, hasta las 22, la feria del libro. Qué lindo, me gusta, me voy a ir a buscar algunos libros. Tres por 500, y además el 50% de descuento, que es otra de las promociones que tienen todas las librerías.